Horóscopo de Capricornio para hoy, domingo, 16 de abril de 2023. En el trabajo no logras ponerte de acuerdo con tus compañeros, sé prudente, Capricornio. Revisa tu correo porque habrá un dinero que no esperabas, las cosas se empiezan a arreglar. Vas a actuar con mucha diplomacia y es algo que van a valorar. Sé realista con el dinero para no tener problemas por falta de previsión. Tendrás mucha suerte en el nivel del amor, puedes conocer a alguien muy interesante. Cualquiera se equivoca, pero si conservas la comunicación, todo puede solucionarse. Tu pareja te ofrecerá una agradable sorpresa, quizás se trate de un regalo. Estás muy pendiente de tu familia y de asuntos relacionados con tu pasado. Las preocupaciones pueden tener una manifestación somática, relájate. En tu salud, poco a poco las cosas irán mejorando, no te agobies, tómatelo con calma. Vas a encontrarte muy bien, tanto física como psicológicamente, disfrútalo. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!